Punto por Punto Es un gusto darle la bienvenida a Punto por Punto al presidente de la barra de abogados de nuestro estado, el licenciado Miguel Ángel Rosete. Bienvenido, abogado. Bueno, buenas noches Andrés. Aquí estamos. Buenas noches al auditorio. Efectivamente, a las órdenes. Oye, pues es importante conocer tu punto de vista jurídico de todo este debate que lleva días en relación a si el gobernador se reunió con delincuentes, si pactó con él o no, su situación política, su situación jurídica. Pero yo quiero escuchar un punto de vista del presidente de la barra jurídico con ese análisis político que a veces traes. Bueno, Andrés, creo que es un tema muy importante, muy delicado. Hemos hecho un llamado a que se respete y se restablezca el estado de derecho. Los morelenses merecemos respeto y pareciera ser que el conflicto entre las diferentes autoridades, los diferentes actores políticos en el estado solamente tienen intereses políticos, económicos, mezquinos, que los únicos perjudicados somos la sociedad del estado de Morelos. Efectivamente, una fotografía no es un delito. No está en el código penal. No está en el código, no es un delito. Sin embargo, el que el titular del Ejecutivo aparezca en una fotografía con personajes que son señalados por algún ilícito, merecemos los morelenses, los morelenses merecemos una explicación, merecemos que nos explique, que nos aclare. En ese sentido, se ha hecho un llamado, se han presentado denuncias, el vicealmirante ha señalado a diferentes actores políticos, a diputados del Congreso del Estado, a muchos actores. Y después aparecen fotografías y después aparecen denuncias y pareciera ser un conflicto de vecindad con todo el respeto a las vecindades. ¿Cuál es la salida jurídica y política a esto? Porque al final yo me quedo con lo que señalas, presidente Lavarra, el que está perdiendo es Morelos. El que está perdiendo es Morelos y estamos haciendo un llamado a que se restablezca el Estado de Derecho y a que se respeten las instituciones. La primera salida jurídica es que si efectivamente algún actor político o servidor público tiene o ha cometido algún ilícito, debe de ser sancionado y debe de ser llevado a los tribunales. Eso le corresponde a la Fiscalía General de la República, en todo caso, hacer el proceso de investigación, integrar la carpeta y una vez integrada, judicializarla. Porque nadie puede estar por encima de la ley. Entonces, son dos escenarios. Dejemos a lado los dimis y diretes, dejemos a un lado los conflictos mezquinos y personales, y si existe realmente alguna responsabilidad, algún acto ilícito o alguna situación irregular en cuanto a algún servidor público, le hemos hecho un llamado a la Fiscalía General de la República para que de manera inmediata se ejercite la acción penal y se actúe en contra de quien se deba de actuar. No puede existir nadie por encima de la ley. Es la forma de restablecer el Estado de Derecho. Los llamados a la unidad, los llamados al pacto, lo hicimos desde el pasado 12 de julio a través de la barra de abogados. Ahí estuvimos en el evento del Día del Abogado. Y han hecho caso omiso. Pareciera que no les interesa la sociedad, pareciera que no les interesa a los morelenses todo el tema de los políticos. Los políticos no voltean a ver cuál es la prioridad para los morelenses, que hoy estamos ante una cuarta ola, ante una evidente pandemia que no ha cesado, Andrés, y que no se han inyectado recursos al sector salud. Oye, antes de que lleguemos a ese tema, si no tienes más que decir del tema de Cuauhtémoc Blanco, de los actores políticos, de Graco Ramírez, de estas situaciones que están causando tanta inestabilidad política en el Estado, ligando el tema de la pandemia al Tribunal Superior de Justicia. Esta semana el Tribunal vuelve a cerrar sus puertas, la actividad jurisdiccional vuelve al mínimo, y ya hay protestas de abogados. Sí, el pasado jueves de esta semana se anunció, a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la suspensión de los términos del jueves pasado hasta el próximo viernes 28 de enero. Esto, ¿cómo reditúa? Lamentablemente al sector de los litigantes, de los postulantes, gravemente, porque obviamente los abogados... Se quedan parados sus casos. Los abogados quedamos en estado de indefensión, no hay asuntos que se puedan concluir, no hay asuntos que se puedan iniciar, no hay asuntos que se puedan avanzar, y en consecuencia estás afectando a los justiciables, es decir, a toda la sociedad del Estado de Morelos. No hay labor en los tribunales, porque independientemente del llamado que hace el señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, de que en teoría no hay los términos, y en que en teoría no hay el circulante de personas en los juzgados, y que tendrían que estar trabajando en los acuerdos el personal, lamentablemente no lo hacen. Lamentablemente desde la primer pandemia les dijimos que no eran vacaciones, que no era cerrar juzgados si estuvieran en vacaciones, que avanzaran en el rezago que existe. Oye, porque sí se entiende, todos tenemos temor de la pandemia, y sí se entiende que se disminuyan actividades, que tratemos de que las cosas se hagan lo más que se pueda desde una computadora, pero en este caso del tribunal, ¿tú qué le pedirías al magistrado presidente para que no sea un frenón, sino que los casos de urgencia se puedan ir resolviendo, y que la pandemia no sea pretexto para que la gente que está esperando justicia, pues no tenga que quedarse ahí para ver cuándo? El magistrado presidente estableció que en casos de urgencia iban a quedar abiertos el tema en familiar, tema en civil y tema en penal. Sin embargo, se ha venido insistiendo desde hace dos años, Andrés, en que trabajáramos junto con el Congreso del Estado, el Poder Judicial del Estado de Morelos, en implementar la justicia digital, como en otros estados de la República, como en Nuevo León, que las audiencias son digitales, las audiencias civiles, las audiencias familiares, son de manera digital. ¿Eso le toca al Congreso? Eso le toca al Congreso, al Poder Judicial del Estado de Morelos, y hacer una petición al Congreso de la Unión, porque es la reforma a los códigos procesales. Sin embargo, no se ha hecho. Pero en otros estados de la República, ya está implementada las audiencias digitales, que sería un gran avance y sería un gran ahorro en economía para el Poder Judicial del Estado de Morelos. Entonces, continuamos la exigencia de que se implemente la justicia digital en el Estado de Morelos. Presidente, en el tema de los amparos por las vacunas, varios temas ha estado ahí tramitando la barra. Cuéntanos. Sí, la barra de abogados hizo el llamado a las autoridades porque pareciera ser que inclusive hoy se está haciendo el llamado para el tercer refuerzo a los adultos, pero hay menores de edad, menores de 12 años, que no se han vacunado. Ni una sola dosis. Ni siquiera están tomados en cuenta para el programa de vacunación y sí están expuestos en el tema de las clases presenciales. Hoy en día ya tuvimos el dato de que hubo escuelas que cerraron oficiales y particulares. Por contagios. Por contagios. Entonces, los menores de edad están expuestos, Andrés, están expuestos al contagio y no están exentos de no ser infectados. ¿Cuántos amparos has tramitado tú como barra? Tramitamos 50 amparos. De 50, 35 fueron admitidos por los juzgados de distrito. ¿Y cuál es la respuesta del juez? En 35 fueron, se concede la suspensión inmediata para que sean vacunados de manera inmediata. ¿Y los otros qué no? En otros consideraron los jueces que no era urgente por vacunar. Son criterios de juzgadores, inclusive a nivel nacional. Hay estados de la República en donde han determinado que no es urgente. Y ahora es una diferencia de criterio del juez en turno. Es una diferencia de criterio. Oye, pero bueno, es que aquí se contrapone el derecho. Tienen los niños el derecho. Yo creo que hasta los padres quisiéramos que ellos fueran los primeros en vacunarse con lo que dice la ciencia o lo que dicen los encargados de la política de vacunación. Es que los niños no están demostrados. Uno, que la necesiten. Y dos, que no afecte su desarrollo. Ahí es un tema muy complejo. Sí, pero hay estudios, inclusive de la COFEPRIS, que establecen que sí están autorizando las vacunaciones a partir, inclusive, de los cinco años de edad. Porque sí están expuestos los menores. Porque sí ha habido datos de contagios de menores. Porque lamentablemente, inclusive, sí ha habido decesos de menores por contagio del COVID. Entonces, seguimos como barra de abogados del Estado de Morelos incentivando. Porque es una manera de activar a las autoridades a través de la presión de las acciones jurídicas. Se ha venido. Y ahorita tú has dado cuenta que inclusive de 12 a 17 años se han programado para la vacunación. Vamos a tocar las puertas. Seguimos promoviendo los amparos para las personas que nos ven a través de punto por punto, que nos puedan contactar para llegar a seguir insistiendo a las autoridades judiciales del Poder Judicial de la Federación para que presionemos a las autoridades sanitarias. Y sean tomados en cuenta porque la COFEPRIS y a nivel internacional se ha determinado que sí es viable vacunar a los menores para protegerlos. Lo que buscamos es que sean vacunados todos los menores de edad en el Estado de Morelos, sean protegidos y haya menos contagios y haya menos gente infectada con ese virus. Y finalmente, el tema de la pandemia que traías, el reclamo público que quieres hacer, porque así lo entendí yo hace unos momentos, porque no se le destina el presupuesto suficiente, porque vemos médicos, esta semana todavía los vimos, es increíble que en plena pandemia los médicos, las enfermeras, anden mendingando como pedigüeños. Se ofende a la sociedad que sus médicos tengan que andarle reclamando al gobierno que le pague su quincena cuando todos quisiéramos que fueran los más pagados y los más protegidos, porque ellos cuidan nuestra salud. Se insistió, Andrés, tú lo has referido, es lamentable. Hay un hartazgo social de ver que los diferentes poderes en el Estado de Morelos se estén peleando entre ellos. Estamos hartos, Andrés, estamos hartos de esos conflictos de manera individual que no tienen ningún beneficio a la sociedad. tendrían que voltear los ojos a lo que necesitamos como sociedad. Número uno, al sector salud. Estamos ante la eminente ola de la pandemia, ante la cuarta ola del COVID, al Omicron, y a como se le pueda denominar a ese virus, a esa variante, y no hay recursos en el sector salud, no se han vacunado a todos los menores, y no podemos hablar de que estemos preparados. Creo que no aprendimos la lección de la primer pandemia de hace dos años, en donde se hacía el llamado a que buscaran, voltearan los ojos al sector salud, a los hospitales, a los doctores, a las enfermeras, a todos los que trabajan en el sector salud. Y el segundo punto, Andrés, a que hiciéramos un llamado a la seguridad. Los morelenses merecemos vivir en paz, vivir en un Estado, en paz, en un Estado con desarrollo social, en un Estado donde todos nos sintamos tranquilos, estemos contentos. No estamos contentos con las autoridades, no estamos contentos con los actores políticos. Exigimos respeto.